¿Qué es el visado de India online? Y luego en qué web gestionarlo. Así que empecemos. Primero, características. Las características del visado de India online, no confundir con el otro. La primera de todas, aunque parezca obvio, es que es online, o sea que lo podemos tramitar todo sin necesidad de ir a la embajada. Luego, otra característica muy importante es que es de 60 días de duración. Luego, que es de doble entrada. La cuarta característica es que no permite la extensión. Y la quinta es que solamente se puede acceder con este visado a la India dos veces al año. Os lo voy a desgranar un poco. El primer paso, vale, lo tenemos claro, es online. Online todo lo podemos hacer a través de la web. Lo podemos hacer a través de la web del gobierno, que ya tenéis en el artículo el paso a paso cómo hacerlo. Y también a través de la empresa que recomendamos, que es iVisa, que también tenéis el paso a paso. Pero bueno, iremos luego a esto. Lo segundo, 60 días de duración. ¿Qué significa que tienes 60 días de duración? Aunque parece que es muy obvio, todavía hay gente que sale un jaleo con esto. Los 60 días de duración significa que tú, en el momento que entras a India, te van a meter un sello en el pasaporte y vas a tener, a partir de ese día, 60 días de permiso. Da lo mismo que vayas a estar 40 días, que 30, que 20. Tú vas a tener un permiso de 60 días. Al hilo de la tercera característica, que es de doble entrada, ¿qué significa? Que el visado de India te va a permitir entrar la primera vez que entras, que es cuando te meten el sello en el pasaporte, luego puedes salir de India y volver a entrar una segunda vez. Esto lo enlazamos con el segundo apartado, que es lo de las 60 días de duración. Tú, cuando sales de India, imaginemos que quieres irte a Nepal, a pasar allí una semana, pues tú, en el momento que entras a India la primera vez, empiezas a contar los 60 días. Cuando te vas a Nepal, esto sigue contando, y cuando vuelves, es cuando tienes esa segunda entrada que te permiten todavía las autoridades indias. Pero recordemos que los 60 días empiezan a contar desde el primer día que te señala el pasaporte. No se para cuando tú estás en Nepal y cuando vuelves, continúa aquello. Es todo signo. Luego, hablando un poco de la cuarta, es que no permite la extensión. Muchos visados, como por ejemplo el visado de Tailandia, por poner un ejemplo, tú cuando te lo sacas, el de 60 días, luego una vez allí, te vas a un departamento de inmigración, lo puedes extender por un tiempo más, sin salir del país. En este caso, este visado online de India no te permite extenderlo. Eso significa que solamente vas a tener 60 días. Y punto. Y luego, la quinta característica era que tienes acceso dos veces al año. Esto significa, no tiene nada que ver con la doble entrada. Significa que este visado, en un año natural, o sea, en el 2018, por ejemplo, que estamos ahora, te lo puedes sacar dos veces. Puedes ir dos veces a India, o sea, puedes tramitarte dos veces este visado. Una tercera ya no sería posible. Y bueno, esto sería, a grosso modo, lo que son las características. ¿Vale? Ahora pasemos a los requisitos. ¿Qué necesitamos para sacarnos este visado? Lo primero de todo, un pasaporte, evidentemente, que tenga seis meses de validez. ¿Qué significa esto? Que también hay gente que se haga un lío. Si tu pasaporte está a punto de caducar, si, por ejemplo, te quedan tres meses para que caduque, aunque en ese momento que lo tienes en tu mano, y que quedan tres meses, es un pasaporte válido, para entrar a India no te van a dejar, porque necesitan que al menos sea seis meses. Ni tres, ni cuatro, ni cinco meses. Mínimo seis meses. Mi consejo, que te lo pongas, o sea, que lo tengas más de seis meses. Y si no, vas a la policía en un momento y que te haga un pasaporte nuevo. En la web también tenéis cómo gestionar todo el tema de la remoción del pasaporte y todo eso. El segundo requisito. Una foto digital. Claro, hace falta una foto de carnet, pero en este caso, como se hace todo online, pues simplemente tener una foto en JPG. En la web tenéis, en el paso a paso tenéis las características exactas, y es la foto que subiremos con nuestro careto. El tercer requisito, muy importante, que esto mucha gente lo pregunta, y lo contesto siempre, y sabe que la gente no le da comentarios. Porque es, la entrada a India con este pasaporte, sí o sí tiene que ser por aeropuertos, los 24 que nos marca el gobierno, o por los puertos. Los puertos no recuerdo cuántos son, pero bueno, está todo apuntado. Me refiero, que no se puede cruzar por tierra, que hay quien me pregunta, ¿y por la frontera de no sé dónde es por tierra? Sí, pues no. ¿Por la frontera de no sé menos es por tierra? Sí, pues no. Tampoco es tan complicado. Por aeropuerto y por puerto. No vale por tierra. Salir, sí que podemos salir. Como tiene doble entrada, tú puedes salir y volver a entrar. Una segunda vez que te dejan. Entonces la salida sí que la puedes hacer por tierra, pero si vuelves a entrar, hay que hacerlo por el aeropuerto. Este segundo paso, yo no lo tengo controlado de primera mano. yo nunca lo he realizado. Porque, bueno, sí, la segunda vez que he entrado en India, teniendo un pasaporte de estos, he entrado por aire. Me refiero yo a que yo no he entrado con este visado por tierra, pero el gobierno dice que no se puede. Si alguien ha podido entrar por tierra esta segunda vez, que lo cuente y lo ponemos en la web. Pero lo que dice el gobierno es que no se puede. Cuarto requisito. La gestión. La gestión del visado. Tenemos desde 120 días hasta 4 días antes de entrar en India para poder hacer esta gestión. ¿Esto qué significa? Vamos a poner, por ejemplo, que queremos entrar a India, tenemos nuestro vuelo, para el 5 de agosto. 5 de agosto. Quitamos 4 días y nos queda el 1 de agosto. Eso significa que tendremos desde 120 días antes hasta el 1 de agosto para poder hacer la gestión del visado. Esto es muy importante porque mucha gente le puede la ansia y se hace el visado 6 meses antes. Con lo cual, pasan los 120 días que tiene de caducidad el trámite de la gestión del visado y una vez pasan esos 4 meses, te caduca y con eso ya no puedes entrar a India. Ya tu solicitud de visado es como que ya caducado. Por eso, yo recomiendo sacarlo el, yo qué sé, un par de semanas o 3 antes de ir a India como, yo qué sé, o un mes y con ese tiempo nos va a dar, vas a tener tiempo perfectamente para poder sacarlo. Y otra cosa, no te vayas al último día, dos días antes de salir a India porque no te va a dar tiempo. La gestión mínima se hace en 72 horas. Por eso, hay que hacerlo eso, de 4 días hacia atrás, 120. Vale. Y lo último sería, del último requisito serían las tasas. Las tasas, hace bien poco, valía 50 dólares más. 2,5% que te mete en el gobierno por pagar con tarjeta las que te deja. Se quedaban 52 euros, 52 dólares. Desde hace nada, el 18 de junio, subieron 30 euros más. O sea que ahora es 80 dólares más el 2,5%. Entonces, este sería el último paso, pagar las tasas. Estamos hablando para la gente de España, 80 dólares. En la web hay un enlace con un PDF con todos los precios de todos los países. Así que mira a ver si eres de Argentina o de otro país, míratelo allí porque te aparecerá exacto el... De todas formas, cuando haces la gestión ya te aparece también. Y bueno, y ya como último paso sería ¿Dónde lo podemos gestionar? Como se puede hacer online, la primera opción es ¿Qué se puede hacer por la voz del gobierno? Yo, la primera vez que lo hice, ya hace unos cuantos años, fue al principio de salir esta modalidad, ¿vale? Me hice el visado y en un principio no tuve ningún problema. Lo hice, lo gestioné todo y todo eso. ¿Qué pasa? Que luego, con el paso del tiempo hemos recibido un montón de comentarios de gente que decía que la web fallaba más que una escopeta de feria, que es que no iba bien, que luego cuando tiraban a pagar no dejaban, luego había unas tarjetas que sí que dejaban, luego no dejaban y total, que hubieron muchos problemas y a partir de ahí abrigamos un poco y hemos cambiado una empresa con la que ahora nosotros colaboramos que se llama Airisa que te hace toda la gestión. ¿Qué vimos en ellos que estaba bien? Pues para todos aquellos que no se aclaren con el inglés o que quieran tener una atención al cliente rápida o que quieran pagarlo con otras modalidades tenemos Airisa porque tienes, puedes gestionar todo en tu idioma en español, luego tiene atención al cliente 24 horas, encima tienen un chat ahí que en un principio era en inglés, ahora ya están metiendo gente en español porque esto va creciendo, nosotros también le hemos, no me ha apretado un poco pero les hemos dicho mira, a ver si puedes tener también atención al cliente en español y vamos, que están haciendo muchas mejoras. Luego también admite todo el tema de pagos, incluso Paypal, o sea, olvídate de la web en los del gobierno si no tienes la tarjeta que ellos quieren no te... Y nada, en un caso máximo de que tengas que tener el visa de un día para otro hasta en 18 horas te lo pueden gestionar. Claro, todo hay que pagar. En este caso ellos creo que cobran 30 dólares pero te olvidas de todo, se apañan ellos con todo. Si encima tienes algún error de lo que sea ellos te avisan y todo eso. Así que nada, poco más que decir. Nada, de ser que buen viaje te vas a India, nosotros no vamos dentro de nada también, así que ya os avanzo que en septiembre, creo que no, bueno, creo no, en septiembre nos vamos a India ya os enseñaremos dónde vamos porque vamos a hacer una pequeña novedad y nada, tengo aquí la chuleta nos vamos aquí. Bueno, nos vamos al norte, ya os iré contando. Y nada, vale, a ver si os sirve de algo todo esto.